El deporte lo lleva en los genes. Leslie Escobar se ha convertido de a poco en una de las gratas sorpresas del Squash Vallecaucano. Vengo de una familia que todos somos deportistas. Mi papá es entrenador de tenis, mis tíos también es entrenador de tenis, tengo dos hermanos más. Problemas en la piel la llevaron a dejar el tenis de campo, disciplina que practicó desde su infancia y que le permitió enamorarse del deporte. En esta época el sol está pegando muy duro por el cáncer de piel y todo eso, para eso tenemos piel muy delicada, entonces le dije a mi papá, quiero jugar Squash. Llegó al Squash hace tres años y desde entonces no ha dejado de practicarlo. Sus condiciones deportivas y humanas la convierten de manera clara en una de las esperanzas de esta disciplina. Yo creo que es una persona muy decente, muy organizada, es la niña y quiere ser la líder del grupo porque es la que ordena todo, la que quiere repartir las dotaciones, la que quiere estar como pendiente de las alimentaciones que se les destina como para el día, entonces es como esa persona y en la cancha de la actitud, es una persona que se apoya ella misma, que ella misma es muy fuerte. En varios campos de todo el país ha dejado en evidencia su gran nivel, no en vano es la número uno del ranking nacional. Estoy de primera en el ranking, de damas terceras estoy de primera, he sido cinco veces campeona consecutiva en Medellín, acá en Cali, en Bogotá, en Villavicencio y en Bucaramanga. Pese a los éxitos en esta disciplina, no deja de lado el tenis de campo, deporte que lleva en la sangre, pues su padre fue siempre su entrenador. Algunas veces voy a tenis y mi papá es uno de los que se agarra conmigo, me tira oleas, smash, entonces me agarro a practicar eso. Leslie espera de a poco seguir escalando en su deporte, brillar en estos Juegos Nacionales y subir al podio. Entre tanto terminará sus estudios de bachillerato y espera el año que viene iniciar otro de sus sueños, convertirse en fisioterapeuta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!